Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo video Hoy es domingo y vamos a salir a pasear Pero primero vamos a hacer lo que acostumbramos a hacer los domingos Que es nuestras pequeñas compritas de la semana Así que acompáñenos Y bueno aquí voy con mis gorditos Todo fashion Estamos más o menos combinados de rayas, de cuadritos Como siempre para sus mercados les recomiendo hacer su lista Para que tengan claro que es lo que van a comprar Así él me está ayudando a hacer mis compritas y a llevar el carrito Ahora si nos vamos y siempre para economizar más Hay que llevar algo de dulces para el camino O sea algunas boticas Agua Una ropita de cambio Toallas húmedas Y pañales Y unas frutitas Todo esto para evitar hacer compras en la calle ¡ Mira esto para hacer compras en el turno! Bueno, aquí estamos caminando por Magdalena del Mar, vamos a visitar la playa y a pasar el rato, porque yo en realidad no me voy a bañar, pero el gordito puede ser que sí, porque tiene mucho calor. Ya ha sido usted la entrada. ¡Corre hacia él al parque, corre! Bueno, hoy no teníamos destino fijo a dónde ir, así que solamente tomé un bus, supuestamente iba para mirar flores, pero pasó por este lugar que era bonito y decidimos bajarnos acá. ¡Hola! ¡Gordo! ¡Hola! Miren qué bonito se ve el mar desde aquí Vamos a bajar Adiós gordo, adiós Allá está el parque donde estábamos ahorita Y estos son los edificios Ahí se puede ver el mar No parecer un sitio para bañarse Sino más bien como para disfrutar De la brisa marina Pero muy agradable de verdad La vista es preciosa ¿Te gusta gordo? Sí, la playa Lo que más me gusta a mí son los atardeceres Los atardeceres en mi ciudad con el puente son hermosos Y estos no se quedan atrás tampoco Aquí las personas vienen y se sientan a relajarse un rato, disfrutar la brisa y ver el mar No, y de verdad que con el calor que está haciendo esta brisa está maravillosa Esta brisa con el olor del mar Súper relajante Así él está llorando porque pasó un avión Y el avión no se paró Estamos combinados hoy Estamos vestidos de cuadritos Y con zapatos parecidos Que ya están todos sus Está hermoso este parquecito de verdad Y el atardecer lo hace más hermoso todavía Bueno, este lugar es la plaza Gran Almirante Miguel Grau En Magdalena del Mar Y de verdad que es bellísima Un regalo a otra vista a este sitio Y aquí está una estatua Una estatua del Almirante Miguel Grau A la gloria del Gran Almirante Grau El peruano del milenio ¿Qué tienes gordo? ¿Estás cansado? Te agarré, te agarré, te agarré, te agarré Estamos volviendo a donde así él quiere Al barco de juegos Quiero bajar al mar Pero desde aquí no se puede Creo que hay que caminar otra distancia Mientras tanto, bueno, vamos a acompañar al gordo Que va a jugar otro ratito más Acá donde están los juegos Se llaman juegos infantiles del malecón Miguel Grau Que es donde podemos ver esta hermosa vista Y donde está este barco gigante Con toboganes y todas esas cosas Y ya el gordo se metió Pensé que le iba a dar miedo Porque es altísimo Pero de verdad que es súper valiente Sube hasta arriba Ahí va, ve hasta arriba Que bello Que les dé envidia Porque ya están grandes Y no se pueden montar en esas cosas Cuando éramos niños y queríamos crecer No sabíamos lo que deseábamos Así él después de tanto tiempo Descubrió el deslizador tobogán No sé, más pequeño Y lo que me impactó fue Que no se canse Que les iba a mostrar Que me impacta Cómo aprendió a subirse por ahí Y no se cae La verdad que los niños desarrollan Unas destrezas increíbles Yo todo el tiempo temorosa De que se vaya a caer Y él como si nada Vente así él, ven Mira loco Otra vez Ah bueno, no sé si sabían Que su primer año fue de marinerito Voy a tratar de sentarles una foto Para que vean cómo me quedo Algunas decoraciones Todo fue hecho a mano por mí Estamos en otro malecón Y esta es una virgen No sé cómo se llama Pero el monumento se llama Unidos por la Esperanza Y es un recuerdo de cuando vino El Papa Francisco A la Plaza Inmaculada Corazón de María Que es que se llama esta placita Así él Y allá se puede también ver el mar No sé si se queda viendo Los globos Así él, mira, ve Regáles un globito Regáles un globito Dile gracias Y aquí entramos A otro malecón Así él está señalando Aquí dice que este es un homenaje Al compositor español Isaac Albelis Por el centenario De su fallecimiento Pero de verdad Que ya se está empezando A ver el atardecer Y la vista está increíble Ok Y de verdad está bonito La brisa está súper agradable Y como el calor aquí no es normal Eso es un bono increíble No sé Ahí se ve un poquito el atardecer Perrito 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 Aquí encontramos otro parque Y el así Él está feliz Eso es lo que le gusta jugar ¡Gracias! Podemos ver arte en un mural. Y podemos ver un gordo llorando porque quiere parque. Este tipo de arte siempre es bonito. A mí siempre me han gustado. Podemos ver un delfín que se parece mucho a la Torina de Lorinoco. Una ballena. Allá va Ciel. Ahí se enfocó un poquito. Van a ser las 7 de la noche y todavía el sol está arriba. Ya de este lado se puede apreciar cómo es la vista nocturna. ¡A Ciel, vámonos! ¡A Ciel, vámonos! ¿Cómo? ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos! Es la parte difícil. ¡Vámonos! 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 Esto sí es preocupante. Claro que no está... Activa las señales. Solo hacen para trancar la calle. ¡Vámonos! 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 Bueno, y con este bello atardecer, espero que les haya gustado nuestro domingo. No fue muy interesante, pero sí fue entretenido para nosotros relajante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!